Represión Veracruz México pa'l mundo entero, cabrón Desde Verachas, ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta Ya te la sabes Ya más on the track, bitch Hace, y no hace nada alberguero Hace, y se cree el rey del guero Hace, siempre hago lo que quiero Aquí llegó este güey, soy el patrón del pandero Hace, y no hace nada alberguero Hace, y se cree el rey del guero Hace, siempre hago lo que quiero Aquí llegó este güey, soy el patrón del pandero Ya llegó la malilla pa' ti, pa' tu pandilla Mi talento si brilla, no me tumban de la silla Duerbo a los Pancho Villa con una cada orilla Forjando la calilla con papeles de tortilla La vida sale cara, sigo aguantando la vara Tatuado como lo mara, voy rayado de la cara Mi talento nunca para, con nadie se le compara La guerra voy, me declara, nada tiene, no dispara Soy el hijo de puta, el que lleva la batuta Con una mente astuta, no tiene sustituta Puto no me discuta, atrasada está mi ruta Mi talento lo embuta y este negro lo ejecuta En esto yo no paro, si hay un pedo los encaro Al chile yo no cargo varo, pero pago con flow paro Nadie en verga yo me amparo, solito hasta en el separo Las miradas acaparo por el flow que yo disparo Loco estamos en la casa fumando mostaza Con toda la raza el culto me amenaza Pero nada pasa, luego se le pasa Voy sacando grasa como la linaza, luego me rechaza Aquí seguimos fieros toda la pinche raza Hace, y no hace nada el verguero Hace, y se cree el rey del guero Hace, siempre hago lo que quiero Llegó este güey, soy el patrón del pandero Hace, y no hace nada el verguero Hace, y se cree el rey del guero Hace, siempre hago lo que quiero Aquí llegó este güey, soy el patrón del pandero Ando verga en esto, en el juego el encesto Yo sumo no resto, ya mota siempre pesto Donde quiera me tuesto, seguimos bien dispuestos No hay presupuesto, pero ese no es pretexto Somos de la calle, ese es el detalle Se formó el debraye, para que se rayen Que la bomba estalle, y mi barco no encalle Pa'l puto que falle, hago que se amalle Al chile yo soy bueno, pero también soy malo Hoy mi gente sabe que se quedo, yo si jalo La competirá sal, pero ni aun así me salo Positiva, va la mente buscando pegar un palo Sigo contagioso, como la bacteria Usted no hable de más, porque la cosa va aquí seria Cada quien se expresa, como le va en la feria Tirándole a lo grande, voy a salir de la miseria Rompo los esquemas, flow que prende y quema Pocos pero locos, y así me trepo en la escena Sin salir del tema, pa' ese es mi lema Puro equipo bélico, certero a tu tatema Hace, y no hace nada el verguero Hace, y se cree el rey del guero Hace, siempre hago lo que quiero O este güey soy el patrón del pandero Hace, y no hace nada el verguero Hace, y se cree el rey del guero Hace, siempre hago lo que quiero Aquí llegó este güey, soy el patrón del pandero